Creé un canal de YouTube desde cero y solo subí YouTube Shorts de una misma temática. ¿Qué habrá sucedido? Me habré estancado rápidamente os vuestro los resultados y lo más importante, las conclusiones. Para hacer este vídeo lo que he hecho realmente es experimentar con la plataforma de YouTube. Y es que sí, muchas veces para saber si algo funciona, pues hay que probarlo. Y eso es lo que he hecho. Muchos de vosotros en mis otros canales me vais preguntando si realmente el subir YouTube Shorts sirven de algo. Y es que los YouTube Shorts son vídeos cortos de menos de un minutito que surgieron hace un tiempo sobre todo para poder luchar contra TikTok. Desde entonces YouTube ha dedicado muchos recursos en mejorar esta nueva funcionalidad y poco a poco se van viendo los resultados. De hecho, hoy mismo cuando estoy grabando esto me ha llegado un nuevo correo diciendo que en apenas unas semanas por fin tendremos una monetización más directa encima de estos YouTube Shorts. Y bien, tras esta breve introducción de lo que son los YouTube Shorts, os voy a contar paso por paso lo que yo hice y cómo llegué a crecer o no, ahora lo veréis. Primero de todo me creé un canal de YouTube y elegí una temática para subir contenido en torno a ese tema. Obviamente elegí una temática que yo mínimamente entiendo y no algo totalmente aleatorio, ya que si no es realmente difícil poder hacer una estrategia, planear vídeos y demás. Este pequeño experimento duró aproximadamente dos semanitas y subí 12 YouTube Shorts. De hecho, los preparé todos más o menos a la vez y dentro del propio experimento probé varias cosas. Por ejemplo, subir varios Shorts un día, dejar un tiempo y luego por ejemplo subir un Short un día sí, un día no. Además, los YouTube Shorts que yo realicé los quería hacer realmente cortitos y es que sí, puedes subir contenido de hasta un minuto, pero la mayoría de mis Shorts duraban entre 10 y 20 segundos. Directamente y sin perder más tiempo, rápidamente en pantalla, ahora veréis un poquito cuáles fueron mis resultados. Y lo dicho, ahora hablaremos de las conclusiones porque os pueden salir muchas dudas y es importante entender todo. Gracias a estos 12 Shorts que subí, generé casi 80.000 visitas y gané más de 100 suscriptores. Si tenéis canales grandes diréis, oye, esto no es para tanto, pero tened en cuenta que es un canal totalmente nuevo, como si empezarais hoy mismo sin ningún tipo de apoyo. Personalmente me parece un resultado bastante bueno y es que si he hecho la vista atrás a mis otros canales, realmente me costó bastante conseguir esos primeros 100 subs y llegar a generar 80.000 visitas. Así que en cuanto a números, creo que puede estar bastante bien. Además, tened en cuenta que son vídeos bastante cortitos que tampoco me llevaron mucho trabajo como un vídeo de 10 minutos totalmente editado. En cuanto a contenido que podéis ver en el canal, apenas son 3-4 minutos de contenido si veis todos los Shorts que he subido juntos. Así que en mi opinión los resultados están bastante bien, decidme en los comentarios qué opináis vosotros, pero eso no es todo, vamos a sacar más conclusiones. Y es que sí, como hemos comentado, a simple vista parece ser un resultado bastante positivo, pero realmente estas visitas, estos suscriptores, nos van a servir de algo. Y es que hay que tener en cuenta que con los YouTube Shorts estamos generando una comunidad que le gusta el contenido rápido, ver unos segundos, tirar para el siguiente vídeo y poco más. Y es que ya os voy diciendo yo que es muy, pero que muy poco probable que una persona que se suscriba por ver un vídeo de 5 segundos que le haya hecho gracia o le haya gustado, se trague un vídeo de 20 minutos que tú subas después. De hecho, es probable incluso que YouTube ni se lo recomiende porque son contenidos distintos, formatos distintos que sabe que probablemente pues no le guste tanto. También os voy avanzando que si vuestro objetivo es haceros totalmente de oro, ricos con los YouTube Shorts, no va a ocurrir. Y es que sí, están trabajando en la monetización, de hecho, muy prontito van a hablar de este tema, se van a actualizar muchas cosas y lo traeré al canal. Pero bueno, no vais a ganar prácticamente nada. Yo con esas visitas que habéis visto o en mis otros canales con Shorts con más visitas incluso apenas generan céntimos o algo así. Mientras que un vídeo de 20.000 visitas, que ahora os dejaré por aquí de fondo, me ha generado bastante, bastante más. Y eso teniendo en cuenta que tampoco es un nicho que pague mucho. Y ahora vamos a dar la conclusión resumen final. También tras este breve resumen que vamos a hacer ahora, os propondré un nuevo reto que vamos a subir muy pronto al canal. Así que estad atentos hasta el final del vídeo. Pero bueno, primero vamos con las conclusiones y luego con el siguiente experimento. Creo que los YouTube Shorts definitivamente son una forma de ganar muchas más visitas y más subs de una forma mucho más rápida y sencilla que con un vídeo normal. Al fin y al cabo, con un vídeo normal probablemente gastes bastante más tiempo, tengas que editarlo y tampoco te asegura realmente si va a salir bien o mal. Mientras que con los Shorts, lo he dicho, trabajas mucho menos y bueno, te puedes salir bien como a mí, que más o menos pues todos me han generado miles de visitas. Y si alguno pues va mal, realmente tampoco es tan trágico, diremos. Eso sí, si pretendes hacer un canal de solo YouTube Shorts va a ser un poco complicado obtener algo positivo de ello. Yo veo los YouTube Shorts como algo más complementario a un canal principal, un canal que tú subas vídeos y de vez en cuando pues cuelgues tus clips graciosos, algún tema de valor que se pueda explicar en 30 segundos. Y con suerte, a la gente que le guste ese YouTube Shorts a lo mejor acaba entrando en tu canal. Aunque ya fue diciendo, como he comentado antes, que es complicado que las personas que vean Shorts de 10 segundos luego vayan a ver vídeos de 20 minutos. No imposible, pero un poco difícil sí que es. Entonces ese es un poco mi resumen. Creo que los YouTube Shorts son una buena herramienta, vas a crecer bastante más rápido. Pero si tu objetivo es crear una buena comunidad fiel, que siempre vea tus vídeos y de paso genera más ingresos, creo que para empezar bien es mejor hacer unos vídeos bien editados. Con el paso del tiempo ya se irá creciendo poco a poco. Si por otro lado ya tenéis un canal un poquito más grande, no está de más pues hacerte algún que otro Shorts y a ver si alguno se hace viral. Y ahora vamos con el siguiente experimento que quiero hacer y enseñaros en este canal, en Crece YouTube. Y es que este canal de YouTube que habéis visto que he subido 12 Shorts, vamos a hacer un experimento de subir un Short cada día durante un mes. ¿Qué sucederá? Lo veremos pues en aproximadamente un mes. Si queréis ver los resultados y saber si yo cambio de opinión respecto a los YouTube Shorts, dejad vuestro like y por supuesto pues suscribiros para no perderos pues esos resultados finales. Poquito más que añadir gente, espero que os haya servido este vídeo más informativo. También aportando un poquito mi experiencia más que nada. Y ahora vuestro turno en los comentarios, decirme vuestra experiencia con estos vídeos. ¿Os han servido? Si no estáis pensando si subir algún que otro YouTube Shorts, poquito más gente. Espero que os haya gustado, apoyad el vídeo a tope, like, suscribiros y nos vemos en futuros vídeos creciendo en YouTube. Chao, chao.